Tenemos una sorpresa ahora para alguien que compone esta mesa Porque un primero de mayo hace 27 años Debutaba en primera división ¿Quién? A ver, ¿Quién debutaba en primera división? A ver si... El Pato ¿Recordás el partido? Hace poco No te querés ni acordar el partido Horrible Bueno, pero todo lo que fue la trayectoria posterior Justifica que recordemos aquel momento Porque fue el comienzo de la carrera, Pato Qué lindo, sí, sí Si hubieras pensado que te iba a ir como en el primer partido Realmente no hubieras seguido en el fútbol, ¿no? Se dedicaba al básquetbol Se dedicaba a la NBA No, no, pero siempre fui de ese tipo de jugadores Que confió mucho en uno mismo, ¿no? Así es, y vamos a ver entonces imágenes Primero de mayo del 69 Debutaba Ubaldo Matildo Filión Se van a cumplir 27 años el próximo miércoles Recordamos aquel penal, ¿no? Decisivo para la definición del Mundial Me marcó, me marcó mucho ese penal Porque a todas partes que voy, todo el mundo se acuerda de esa jugada Y hubo un partido más importante para la selección que ese penal ¿Recordás esta atajada, Pato? ¿Dónde es? ¿A quién se la atajás? A manera que... Esto es... No, esto es Wembley Wembley, sí Es aquel partido en el que Maradona se hizo una jugada fenomenal Y no pudo definir Una jugada muy parecida a la que después conquistó en el Mundial de México Acá hay un penal ¿Cuántos penales atajaste, Pato? Y sé que tengo el récord de penales atajados Y esa es para alegría de los hinchas de Racing, ¿no? La última que tuvieron La Supercopa, sí La Supercopa del 88 Fue la primera que se jugó Y como la Copa de América también la primera que se jugó la ganó Racing Bueno, 27 años del debut de uno de los más grandes ¿Qué opinan ellos? Aunque estén al lado Eso no quiere decir que hablen bien de Filiol Fue el mejor arquero de todos los tiempos Sí que tiene un número chico, ¿eh? Fíjate A un monstruo, a un pato A mí es que yo tuve la suerte de tenerlo de compañero Condiciones atléticas Condiciones humanas Ese fue el último partido que jugó Filiol Y miren cómo lo juega Atajándole un penal al Polillita de la Silva Arriba, sí Cancha de arriba 2 a 1 2 a 1 Sí Con Vélez, ¿no? Sí, sí, con Vélez Con Vélez Arfi Sí, sí Fue el 22 de diciembre de 1990 Una tarde espectacular Porque recuerdo que Esos diarios que muchas veces los futbolistas No les gustan los puntajes, ¿no? Y te pusieron 10 No creo que haya sido como homenaje a tu trayectoria Creo que fue objetivamente Lo que se vio en ese partido Un Filiol fenomenal despidiéndose de esa manera ¿Y por qué te despediste jugando tan bien? Porque si estabas en condiciones de atajar para 10 puntos ¿Cómo tomaste esa decisión? Lo que pasa es que hay muchas Hay cosas que la gente no sabe Yo en ese momento Tomé la decisión de abandonar el fútbol Porque estaba saturado Mentalmente Es decir, me costaba todo Me costaba el entrenamiento La concentración No disfrutaba en los partidos Me pesaba todo Entonces dije El fútbol me dio tanto Me dio tanto Que yo no puedo hacerle esto al fútbol Es decir, jugar Sin sentirlo realmente Y bueno Y Puse una fecha Puse un partido Y mirá justo en esa cancha de River Contra River Que tantas emociones me había dado Que tantas emociones me había dado Que tantas emociones me había dado Que tantas emociones me había dado